cada área de nuestras vidas para que tú seas el Señor y gobiernes todo nuestro exterior e interior y toda nuestra vida nuestro único anhelo es que Cristo sea cada día más formado en nuestra alma para ser conformados a esa imagen y operar conforme a esa imagen que ya portamos Señor en el Espíritu pero ahora queremos reflejarte en el alma y esta alma puede expresarte a ti maravilloso Cristo mi única intención y nuestra única intención Señor en esta tierra es poder entender esa gracia maravillosa entender todo lo que tú pagas en el consumado que esa obra que se culminó en la cruz no nada más haya concluido ahí Señor sino que nosotros poder extender ese conocimiento a toda la tierra a todo habitante de la tierra Señor que cada habitante de este planeta puedan conocerte que tú eres nuestra luz nuestro Señor nuestro Salvador nuestro Dios y que tú te expreses a través de cada uno de nosotros Señor y podamos extender este reino de gloria este reino de poder y esta humanidad pueda verte a ti Cristo en nosotros porque tú siempre estás en nosotros esa esperanza gloriosa Señor llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia tuya de tu palabra y declaramos en el nombre de Jesús que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como tu Señor aquí en la tierra es nuestra única intención cada día ser formados cada día ser llenos en el alma de tu plenitud Señor gracias porque en ti estamos completos no nos hace falta nada legalmente hablando tú ya lo pagaste todo y ahora nosotros somos participantes Señor gracias por hacernos participantes de esa naturaleza divina por habernos hecho santos, justos, perfectos apartados para ti Señor apartados para tu obra apartados para servirte, usan nuestras vidas como esos vasos de barro Señor donde está reposando tu gloria y manifestando tu gloria siempre para que esta humanidad pueda verte en nosotros agradecidos por tu palabra este maravilloso y nuevo pacto ese pacto eterno que se manifestó hace dos mil años en Cristo Jesús gracias porque tu anhelo siempre fue venir habitar con nosotros, habitar en nosotros y venir a ser uno con tu esposa Señor agradecidos porque nos hemos unido a ti, tú te has unido a nosotros porque nunca te separará de nosotros porque estarás con nosotros todos los días todos los días Señor hasta tu segunda venida tú estarás todos los días con nosotros nunca nos has dejado y nunca nos dejarás gracias por tu fidelidad porque a través de esa obra completa y terminada también llevaste nuestras enfermedades y nuestros dolores porque te hiciste pobre en la cruz para enriquecernos y que quede todo suplido aquí en la tierra conforme a tus riquezas en gloria gracias por este reino de gloria que nos has dado por tu fidelidad y por tu grande y maravilloso amor en el nombre de Cristo Jesús Amén Ok, pues estamos ya transmitiendo a través de la página Fe y Poder Guadalajara a cada persona que nos está viendo en los distintos lugares ciudades, poblaciones de la República Mexicana y también ciudades o poblaciones de cualquier otro país, continente población o ciudad de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica cada persona que nos ve acá del continente europeo y de cualquier otro lugar donde nos vaya a ver de manera directa o diferida a través de nuestras páginas de Facebook que es Fe y Poder Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco así como de los distintos grupos también donde estamos conectados Nuevo y Único Pacto, la Revolución de la Gracia Iglesias Cristianas de Guadalajara, Cristianos de Jalisco, etc. donde estamos compartiendo la palabra también son todos bienvenidos a este servicio de aprendizaje de este maravilloso Nuevo Pacto y conocer un poquito más lo que Cristo hizo por nosotros ese Cristo que murió en la cruz pero también ese Cristo que resucitó ese Cristo glorificado que ahora vino y directamente habitar en nosotros es decir, fue impartido en cada uno de nosotros muy bien, pues, le recuerdo a cada persona que nos ve a través de estos medios son todos bienvenidos y acá tienen una familia en Cristo Jesús en Jalisco, México nuestra idea principal es que la palabra corra por cada ciudad, población a través de estos medios de comunicación yo sé que nosotros tenemos esa posibilidad de compartir compartir esta maravillosa palabra porque es el Evangelio de Cristo es Cristo mismo impartido cada vez que compartimos la palabra literalmente estamos librando y ayudando a alguien si así lo hacemos, crea lo que no, no, no es por exaltar ni Sergio Soto, ni nada ni mi ministerio, ni nada olvídese eso siempre va a ser porque la gente sea libre pueden ser libres personas que no conozcan a Cristo pero pueden ser libres personas también que conozcan a Jesucristo que nada más tengan a Cristo como Salvador y de ahí en fuera tengan una religión más es decir, una mezcla de pactos tengan, estén cumpliendo la ley de Moisés quieran hacer obras para obtener lo que ya se pagó por gracia eso es religiosidad, eso es religión eso es un sistema legalista que combinación de gracia con ley o ley pura todo eso no va a ayudar ningún creyente en la actualidad por eso es importante que cada vez que compartimos la palabra entendamos vamos a ayudar y a librar a alguien uno, de la muerte prematura dos, gente o personas que aún no se han podido en el área financiera también nos ayuda el Evangelio claro en el área de la sanidad en el área de la larga vida si queremos que otro hermano en Cristo otro familiar viva larga vida sobre la tierra entonces le vamos a compartir la palabra ¿por qué cree? porque estamos nosotros creyendo que el Evangelio no nada más vino a morir y para salvarnos de una muerte eterna sino vino a proveernos su vida y su vida y la vida eterna aquí en la tierra es Cristo en nosotros y el mismo Cristo que vive en nosotros y cuando entendemos lo que Él pagó y la obra terminada en la cruz entonces nosotros estamos ayudando a alguien que viva larga vida ¿entienden? que maravilloso sería que todos entendieran que que siempre que damos una recomendación vaya vamos a damos una recomendación respecto a lo que se tiene que oír no es en ningún momento dado una imposición una obligación pues siempre que decimos por ejemplo escuche la palabra de gracia escucha predicadores de gracia escucha predicadores que prediquen el evangelio de Cristo escucha predicadores que no enseñan la mezcla de pactos no los escucha a ellos no como una imposición y como una regla obviamente siempre lo hacemos como una recomendación para que usted mismo se ayude a sí mismo ¿estamos de acuerdo? nuestra intención y la intención de Cristo es que nos vaya bien en la tierra pero también seamos personas que participemos con su propósito que ayudemos a la extensión del reino y que podamos portar esa maravilla y portamos esa gloria claro pero muchas veces cuando no renovamos la mente esa gloria de Cristo no puede manifestarse esta humanidad entonces yo anhelo que mi familia viva larga vida mi familia en la carne obviamente y obviamente que mi familia en Cristo también viva larga vida sobre la tierra que maravilloso sería que todos conocieran el evangelio y la gracia que maravilloso que todos conocieran a Cristo como debe de ser no un Cristo lejano no un Cristo que está en los cielos y que necesito pedirle para que venga y nos ayude y nos sane y nos dé bendición cuando Él ya nos bendijo ya nos sanó por sus heridas que maravilloso es el entendimiento de un nuevo pacto donde ya todo está culminado y consumado y terminado en la cruz del Calvario que maravilloso es todo esto y con esta palabra vamos a ayudar a liberar a alguien vamos a sacar a alguien de las tinieblas ahora si las personas aún cuando compartimos la palabra y no quieren entender el evangelio de la gracia no quieren entender este nuevo pacto bueno ya no es responsabilidad de nosotros que ellos no acepten realmente que Cristo pagó el precio completo ok no es nuestra responsabilidad pero si nuestra responsabilidad es compartir el evangelio y una manera de compartir es poder compartir la enseñanza no nada más de su servidor sino todos los ministros de gracia de los cuales usted ya tiene conocimiento importante porque con ello vamos a propagar y extender ese reino maravilloso de Cristo y vamos a propagar un conocimiento que gran parte de la iglesia cristiana evangélica no lo tiene y no lo digo por lo que yo enseño lo digo por todos los maestros que enseñan el evangelio de la gracia estamos entendiendo ok entonces Dios nos sacó de una ignorancia para traernos a una luz y revelarnos su luz aquí en la tierra es decir Cristo en nosotros cuando personas tú escuchas o escuchamos que personas lejos de decir están viendo un Dios lejano no un Dios que habita en ellos entonces Dios vino a hacer habitación en nosotros hacer una morada somos su templo ahora nosotros aquí en este nuevo pacto entonces muchas personas le están pidiendo a Dios como si fuera un Dios externo y le están diciendo Dios ven visítanos ese tipo de personas ni siquiera entienden que todo el bien ya fue depositado en ellos y que la sanidad la larga vida bienes y riquezas una vida plena ya está en nosotros porque Cristo habita en nosotros entonces ellos están pidiendo una visitación del Espíritu Santo como diciendo Espíritu Santo visítanos y para ellos una visitación es que el Espíritu Santo empiece a sanar a los enfermos empieza a hacer milagros aquí y allá cuando el Espíritu Santo habita en nosotros y siempre hace milagros no tengo que pedirle que me visite para hacer milagros él siempre los hace donde quiera que su servidor se pare o usted se pare debe haber milagros de sanidad y del poder de Dios porque el Espíritu Santo siempre está no ocupamos que nos visite ok ya las personas que quieren que los visite es como decir esto mire es muy sencillo Cristo dijo en primera carta a los corintios 6 17 por favor si podemos ir ahí sería excelente que dice primera carta a los corintios 6 17 el que se une al Señor estamos de acuerdo que es con él un espíritu ahora el Señor Jesús nuestro Padre Celestial puso un ejemplo desde Génesis cuando el hombre se unió Adán a Eva pues o Eva a Adán como le quiera llamar se unieron los dos y Dios puso un ejemplo dice el que se une a su mujer se hace una sola carne estamos de acuerdo eso no era más que un simbolismo era un tipo una sombra de lo que iba a suceder con la iglesia de Cristo el primer Adán tuvo una esposa llamada Eva si sabe verdad todo eso lo sabe entonces pero ambos eran que crea Adán dice en Génesis capítulo creo que el 5 ambos eran Adán ambos eran Adán entonces pero ahora el que se une a Cristo se hace un solo espíritu con él si Adán se unió a Eva y fueron una sola carne ahora el que es decir ya no eran más dos por eso cuando usted escucha la enseñanza de una boda no se ha escuchado que ya no son más dos sino ahora son uno recuerda aunque con pensamientos diferentes aunque con diferencias radicales aunque continuamente estén peleando pero dice la Biblia que cree que ya se unieran y son uno ya no son más dos si sabía aunque tengan dos como le digo dos cerebros y continuamente están contradiciéndose uno al otro dice la Biblia que son uno entonces ya no serán más dos sino uno ahora ese era un simbolismo para el ese de Cristo el que se une al Señor es un espíritu con él ya no es Cristo más la esposa ahora Cristo y la esposa son uno entendemos en otras palabras estoy diciendo que somos el cuerpo de Cristo y ahora somos Cristo en la tierra o sea nadie va a ver a Cristo si no lo ve a usted expresando a Cristo captamos eso entonces nos hemos unido al Señor y somos uno con Él ahora como es posible que estén diciendo algunos hermanos en Cristo que que Cristo nos o el Espíritu Santo que es Dios nos visite cuando dice primera carta de los 516 también que por la unión que usted tuvo con el Señor ahora dice que es templo habitación casa o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en nosotros y el cual tenemos de parte de Dios tenemos esa parte entonces como poder pedirle al Señor porque esa es una vaca sagrada vacas sagradas en la India es una reliquia es un Dios que no pueden tocar usted cree que comen carne de vaca en la India usted cree que comen esos ricos visteces que se comen ustedes esos ricos cirlones esas ricas carnes asadas ellos no se comen las vacas ¿por qué? porque ese animalito ellos lo creen como un Dios porque es parte de la creación de Dios ellos creen que es un Dios un animalito por consecuencia no comen esa proteína de la res sin embargo había un predicador me acuerdo la palabra que decía vacas sagradas porque no las puedes tocar si usted cree que va a la India en su automóvil y una vaca se le atraviesa en medio de la carretera ¿usted cree que usted va a ir a chicotear a la vaca en frente de los hindúes? Dios mío lo golpean lo apalean a ellos les importa más la vaca que usted porque usted está dañando a uno de sus dioses ¿entendemos? por eso había un predicador de la palabra no recuerdo ahorita creo que en un blog stop blog spot algo así que decía y él hablaba de vacas sagradas en el cristianismo hay muchas vacas sagradas no sé si sea la serie que vamos a iniciar de vacas sagradas pero las vacas sagradas entonces para los hindúes ellos no les puede no les puedes tocar ese animalito porque es sagrado cuidado con que se lo toques entonces en el cristianismo hay vacas sagradas cuidado con que le toques un texto bíblico que ellos malinterpretaron y se les enseñó por generaciones y lo traen arreglado en la mente en el corazón en los huesos en cada nervio que traen este impregnado ese texto bíblico y cuando usted le habla algo diferente porque tenemos la luz del evangelio y gracias a a su maravillosa gracia que nos reveló cristo y su amor que nos reveló su gracia fue por su amor que nos reveló su gracia y ahora tenemos otro entendimiento diferente es como me dijo una vez un maestro en griego me dice el griego es más o menos así bueno el griego de las escrituras una sola palabra puede significar diferentes cosas y diferentes acepciones depende el contexto en lo que se hable o se diga el día de ayer estaba viendo una palabra griega que en algunos casos significaba la palabra comunión puede ser unión común pero también puede ser participación o sea participar con alguien de algo eso puede ser una comunión comunión puede ser tener una relación social de amistad pero también es participar con esa persona en algún proyecto por eso cuando la palabra de tener comunión con el Espíritu Santo no nada más está hablando de hablar con el Espíritu Santo sino de participar con el Espíritu Santo para que Cristo sea conocido impartido aquí en la tierra entonces la palabra comunión muchas veces se ha malinterpretado dicen comunión bueno es que tengo que estar orando 24 horas al día con el Espíritu Santo conectado 24 horas al día y siempre andar hablando en lengua siempre estar como orando y orando y orando y orando entonces a la hora te das cuenta comunión no nada más es orar y comunicarte con el Espíritu Santo sino es también hacer caso a la voz del Espíritu Santo que te dice que prediques a Cristo y participar con el Espíritu Santo para que Cristo sea glorificado en esta humanidad esta humanidad conozca a Cristo Cristo sea impartido formado en ellos y también Cristo sea manifestado en ellos también a través del poder del Espíritu Santo y milagros señales y maravillas se vean entendemos no podemos yo creo que ahorita está habiendo una gran confusión a veces y no quiero que caigamos en esa confusión bueno ahorita le voy a hablar de la confusión pero lo primero que le quiero hablar es que hay vacas sagradas por ejemplo una vaca sagrada es el texto bíblico de Romanos 8.28 a nadie le puede tocar ese texto bíblico diciéndole que habla diferente a lo que le han enseñado o ha pensado dice que todas las cosas a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien pero ni siquiera ven el contexto y luego hasta han hecho canciones había un un hermano que es encargado de la radio en Culiacán y pagaba el programa de radio donde nosotros participamos también participamos en ese programa de radio durante un año y estuvimos enseñando bueno él pagaba la radio no sé dónde conseguía dinero hermano este se me olvida no recuerdas el hermano de Culiacán Sinaloa bueno el caso es que y aprovechando pues en Culiacán Sinaloa hay una congregación de gracia nos enteramos que se llama gracias sin fin algo así una congregación para los hermanos de Culiacán y Sinaloa que se quieran congregar en un lugar bueno pues ahí tienen una iglesia que se llama gracias sin fin creo algo así gracias sin fin no recuerdo el otro nombre no este ok entonces vacas sagradas vienen siendo un texto en el cristianismo vienen siendo un texto bílico que no los puedes tocar porque si les tocas ese texto bílico no lo van a querer aceptar que está mal interpretado todas las cosas te ayudan a bien bueno y ahí han hecho predicaciones enseñanzas y han eh disvariado por decirlo ¿sabes lo que es disvariar verdad? disvariar significa que cuando usted tiene una alta temperatura comienza a tener visiones y no precisamente del Espíritu Santo y empieza a ver cosas que no son no nunca le tocó una temperatura así tan fuerte que vea cosas bueno a mí de pequeño si me tocó una temperatura fuertísima vivía con mi abuelita en un pueblo llamado El Recodo cerca del Rosario Sinaloa en ese pueblito tenía una temperatura tan alta y vi estaba un cuadro de Cristo usted sabe las imágenes que en cierto en cierta religión promueven estaba la imagen de Cristo y yo estaba viendo a Satanás con cuernos entonces pero digo si es Cristo ¿por qué me está mostrando a Satanás con literal veía a Satanás ahí? entonces ahora caigo en cuenta que Cristo me está abriendo los ojos espirituales para que yo viera que las imágenes no es Cristo ahí tenemos y lo siento por los que todavía son de esa religión y que creen que Cristo es una imagen y yo veía a Satanás y veía con cuernos a Satanás feo ahí en esa imagen y con una alta temperatura por eso le digo que estaba disvariando pero a la vez el Señor me estaba mostrando una realidad entonces en el cristianismo muchas veces están así todas las cosas te ayudan también Romanos 8 28 sabemos que los que aman a Dios todo le ayuda bien entonces significa y ellos inventan o disvarían y dicen bueno significa que si estás enfermo esa enfermedad te va a ayudar para un bien en otras palabras hermanos si tienes cáncer es porque Dios te va a librar del cáncer y te va a usar como un evangelista internacional para que des testimonio de que él te sanó de esa enfermedad entonces la enfermedad fue para un bien es un error garrafal eso pensar que Dios me puso una enfermedad o que vino una enfermedad para la gloria de él porque mucha gente cree que las enfermedades son para glorificarlo a él y luego él venga y sane a la persona y Cristo se ha glorificado no necesita el Señor mandarnos una enfermedad ni permitir una enfermedad nosotros para luego él venir a hacer un milagro y él se ha glorificado y conocido no necesita las enfermedades vienen en automático en el ser humano si me entiende peor en los hijos de Dios no necesita el Señor permitir una enfermedad ni ponerle menos ponerle una enfermedad para luego el ser glorificado como dice porque eso se malinterpretó también de Juan capítulo 8 también se malinterpretó de un ciguito creo que por ahí viene la historia creo no sé si es el 4 al 8 viene la historia de un ciguito no entonces todo eso que se ha dicho en el cristianismo y que a la vez no es algo sencillo porque es algo que ha afectado o sea ha dañado a los hijos de Dios me estoy dando a entender ha afectado a los hijos porque no porque ellos aceptan la enfermedad como parte del propósito de Dios para enseñarlos unos dicen que la enfermedad es para enseñarlos si Dios me enseña con enfermedades entonces de que sirve la palabra si me entiendes si Dios me instruye a través de enfermedades para que me sirve la palabra otros todavía más dicen que las enfermedades es parte de un proceso por el cual Dios te tiene que pasar para que en ese proceso tú uses la fe no hay necesidad de Dios andarme probando con una enfermedad para luego decir a ver si mi hijo tiene fe le voy a mandar un diabetes para ver si él va a poder usar la fe porque gran parte de la iglesia cree eso que los procesos esos vienen de parte de Dios para él en ese momento sacar la fe que tenemos dentro no mi hermano no ocupamos no ocupamos eso las enfermedades muchas vienen en automático y otras vienen en los bueno hablando de los hijos de Dios vienen por permisión ¿me entienden? muchas vienen por permisión entonces si usted se enferma de una gripe que no es la voluntad de Dios que nos enfermemos obviamente porque la tercera de Juan 2 dice que habla de salud divina no nada más de ser sanados cuando usted se enfermó viene el poder de Dios lo sana en la enfermedad sino vivir en salud divina es decir que no nos enfermemos ¿estamos de acuerdo? y eso es parte del plan de Dios porque con eso participamos más en servirle a Él ¿usted cree que Dios quiere que su cuerpo aquí en la tierra esté dañado frágil enfermo a punto de morir y echar abajo a un ministro solo por la ignorancia de no entender que todas las cosas no me van a ayudar a bien ese tipo de cosas sino las cosas que habla Romanos capítulo 8 uno que soy heredero de Dios coheredero con Cristo eso es lo que dice Romanos 8 que mi guía es el Espíritu Santo Romanos 8 y Romanos 8 también dice que ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús el entender todo eso me va a ayudar un bien Dios Dios me va a ayudar en eso para bien es decir entender todo lo que viene en Romanos capítulo 8 aún en el problema de la tribulación de la angustia de la persecución del hambre eso no nos va a separar en primer lugar de Cristo y segundo eso nos va a ayudar a entender que no hay ninguna condenación ni un castigo ni una condena para mí Romanos 8 uno me va a entender porque todas las cosas Dios me ayudan o sea el texto bíblico no quiere decir que todas las cosas sino que Dios me ayuda en todo para bien eso es lo que está diciendo y cuando como de que manera Dios me ayuda en todo para bien bueno cuando el me dice que no hay condena para mí inclusive aún de que cometa errores dice la palabra que no hay ninguna con ni un castigo de condenación eterno estamos captando y cuando yo entiendo que no hay ni un castigo de condenación entonces Dios me ayuda cuando viene un problema una enfermedad este una circunstancia adversa Dios me ayuda en circunstancia para sacarme a bien eso es lo que quiere decir el texto bíblico por eso les digo que hay muchísimas vacas sagradas en el cristianismo y yo creo que a lo mejor vamos a comenzar un tema de vacas sagradas siempre cuando voy a terminar una serie no sé ni que voy a hablar en la siguiente pero pues ya está vacas sagradas ahí estamos quitando una vaca sagrada pero si usted llega y un hermano en Cristo le dice que la enfermedad no te ayuda en bien que el problema con un hijo conflictivo no te ayuda a un bien que el problema de un este el problema familiar un pleito familiar no te ayuda a un bien que una muerte prematura de un familiar no te ayuda a un bien imagínese eso se ha pensado durante no años sino siglos se ha pensado eso que todas las cosas te van a ayudar a un bien no es así Dios me ayuda en cada circunstancia para librarme de las circunstancias y sacarme a un bien eso es lo que quiere decir el texto bíblico porque porque yo entiendo que no hay ninguna condena ni un castigo de condenación para mí que estoy en Cristo Jesús vamos captando eso entonces ninguna condenación hay si pero las cosas no me van a ayudar un bien entonces una vaca sagrada que otra vaca sagrada hay también que sin santidad nadie verá al Señor y cuando hablan de santidad que nadie verá al Señor a través de la santidad están hablando de una santidad externa es decir como te comportas como vistes si te pintas mujer o no te pintas si usas velo mujer o no usas velo o sea se meten en cuestiones de la carne para decir que sin santidad nadie verá al Señor es decir pórtate de una manera santa no importa que seas un hipócrita del corazón algo así están diciendo entendemos porque sin santidad nadie verá al Señor no se refiere a una santidad externa en primer lugar sino se refiere a lo que él proveyó a través de su gracia una santidad interna y somos santos nosotros por su sangre somos apartados a él por lo que él hizo no por lo que nosotros o cualquier obra que nosotros podamos hacer entonces esa santidad es la que proveyó Dios para vida eterna entonces muchos dicen no me voy a ir con Cristo porque me estoy portando mal en este cuerpo o este pensamiento lo traigo de ambulante entre una cosa y la otra ando pensando esto ando pensando aquello no me voy a ir con el Señor y gente se siente condenada a causa de ese tipo de textos bíblicos entonces es importante entenderlo entonces va a casa grasa en el que se anima muchísima digo no lo sabemos todos no lo sabemos todos estamos en un proceso de aprendizaje por eso le digo oiga a otros maestros de gracia no me escuchen nada más a mí escucho a otros maestros de gracia también para que para que se edificado edificado en Cristo porque no se edificaciona es en Cristo nunca va a ser una combinación de pactos ahora usted cree que no vamos a ayudar a un hermano que está pensando que las cosas le llenan bien y que él sabe que si le cae un diabetes por ejemplo no hablar de enfermedades más agresivas le cae un diabetes ese diabetes va a ser para que Dios lo use como predicador en las naciones usted cree hay un hay un hay un predicador de aquí muy famoso de Jalisco famoso en toda la tierra todo el mundo lo conoce que él dice que las enfermedades es la manera en que Dios te habla o sea vas a escuchar la voz de Dios a través de las enfermedades es un predicador muy famoso aquí en Jalisco muy famoso muy famoso no digo su nombre porque no se trata de hablar de nombres nunca vamos a sacar nombres siempre vamos a hablar de un sistema ¿no? un sistema que está incorrecto y del cual nosotros estamos hablando de la gracia para que ese sistema también esos hermanos empiecen a escuchar la gracia el evangelio y sean libres ese es nuestro objetivo no hablar en contra de nadie estamos de acuerdo entonces esa persona dice que Dios a través de las enfermedades es la manera en que Dios te habla entonces se ha dado cuenta y nos damos cuenta pues de donde a lo mejor nosotros estábamos en ese sistema pero Dios nos ha ido sacando bueno por lo menos yo no pasé nunca por ese sistema porque yo no estuve bueno si estuve un tiempo en el cristianismo tradicional pero un año año y medio año año y medio pero de ahí fuera me fui a la palabra fe y bueno la palabra fe no enseñaban de que Dios me castigaba ni me hablaba con enfermedades pues fue una una gran un boom en la revelación en entender que Dios Dios es bueno 100% bueno cualquier acontecimiento que usted pueda haber o tener en el antiguo testamento hablando entre la ley y todos los profetas y todo lo demás desde la desde Génesis para acá cualquier acontecimiento necesitamos analizarlo a fondo para entender que Dios no es un Dios que desea el mal de nadie porque creo que en Jeremías creo que 29 11 por ahí dice que los pensamientos de él son pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que espera él de nosotros cual cree que es el fin que espera él de su esposa que es la iglesia mire vamos a Efesios 5 es importante también entender lo de Efesios capítulo 5 por favor Efesios capítulo 5 entonces le vamos a pedir a Dios que venga y nos visite o ya él habita en nosotros y estamos unidos a él y somos Cristo en la tierra somos la esposa de Cristo unidos a Cristo y somos Cristo en la tierra Efesios capítulo 5 antes de continuar con otro dice Jeremías 29 11 mire porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice el Señor pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperan cuál es el fin que esperamos como cuerpo como iglesia y como esposa de Cristo bueno operar como opera Cristo aquí en la tierra es decir él operando a través de nosotros estamos de acuerdo ahora dice Efesios 5 23 por favor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual o sea la iglesia es el cuerpo de Cristo y él es su salvador entonces si el marido es cabeza de la mujer así como Cristo ahora cuando habla de marido es cabeza de la mujer no estoy diciendo que ni que la subaje ni que la maltrate ni que es el jefe ni el mero mero sino que es aquel aquella persona que le suple que este que le suple lo que le hace falta que la trata con cariño como vaso frágil estamos entendiendo algo así ¿no? que es el que a lo mejor puede dirigir de una manera correcta por decirlo así obviamente que estamos de acuerdo que debemos de tomar decisiones entre los dos no nada más en lo individual sino entre los dos porque más fácil que haya sabiduría entre dos personas a una sola ok entonces porque así que como la iglesia está sujeta así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en ese sentido o sea en qué sentido estamos nosotros sujetos a Cristo en qué Él coordina Él es la mente maestra aquí en la tierra y no estamos diciendo que el hombre es más inteligente que la mujer o sea nada que ver ¿no? pero porque ahorita vamos a llegar a una conclusión no estamos diciendo nada de eso sino que el cuerpo no se puede moverse en la cabeza ¿cuánto saben que entendemos que la mujer dijo el apóstol Pedro que es un vaso frágil? a lo mejor en lo ¿cómo le puedo decir? en lo físico no tiene la misma fuerza quién sabe las mujeres boxeadoras ¿no? nos agarra una y nos pone una buena imagínense que se encuentre me gusta ver las boxeadoras del ¿cómo se llama? artes marciales mixtas Dios mío pegan más duro y dejan a la otra toda dañada ya no quiero ver a los maridos de esas mujeres por eso a Melanie las metimos a box y pronto estará en artes marciales mixtas y pronto estará luchando peleando contra otros no sé si se animen no pero esas mujeres le pegan una arrastrada a su marido y peor cuando el marido ni siquiera está todo gordo y panzón ni siquiera hace ejercicio puedes pensar pero bueno la idea es que la mujer siempre es el vaso frágil el marido siempre será en ese sentido pues ok y luego dice maridos versículo 25 amada vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia ahí donde viene la gran diferencia pues Cristo no nos maltrata verdad entonces el marido no le maltrata a su esposa Cristo tampoco nos subaja te me acuerdo no nos ve inferiores él nos ve como él mismo aquí en la tierra porque nos hemos unido a él y somos uno ahora con él estamos de acuerdo aunque él es nuestra cabeza pero él nos ve como él aquí en la tierra imagínese como se pondrá Cristo cuando a su esposa la están maltratando todos los legalistas religiosos tirapiedras que le están maltratando y le dicen pecadora en algunos casos no dicen no dicen la palabra inmunda nada más porque por respeto a ellos yo creo no pero a toda la iglesia de Cristo dicen pecador no sirves para nada pórtate bien filigónio te estás portando mal no sirves ya cambia no hace pasar o sea siempre maltratando a la esposa de Cristo usted que Cristo esté contento con que se le impongan cargas de la ley de Moisés a la iglesia al cuerpo de Cristo a su esposa usted que él está de acuerdo que predicadores legalistas anden condenando a la propia esposa de Cristo que dirá Cristo cuando alguien está tomando el lugar del Espíritu Santo para querer imponer cargas que ni ellos cumplen como se sentirá el Espíritu Santo como se sentirá Cristo cuando pastores toman el lugar del Espíritu Santo y comienzan a maltratar a la iglesia de Cristo como se sentirá Cristo se ha puesto a pensar en eso maridos amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella a tal grado nos amó que se entregó y murió en esa cruz así mismo los maridos deben amar a sus esposas a tal grado que tengan que darle duro todo el día trabajando con el subor de su frente para que su esposa esté cómoda y bien se da cuenta como que ya no nos ha agradado mucho ya no nos ha agradado mucho esa idea que ande trabajando como negros para que su esposa vea como una reina le gustó a sus mujeres gloria a Dios ese es el objetivo del Señor pero yo veo algo todavía mejor el objetivo del Señor es que ambos no estén trabajando como negros sino estén en el área financiera totalmente esa añadidura de la bendición esté manifiesto en los dos hombre y mujer luego dice amó amaba a su mujer así como quiso la amó y se entregó a sí mismo por ella para que cual es el objetivo de Cristo entregarse por la iglesia uno para unirse y dos para santificarla o apartarla y dice habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra o sea Cristo ya nos purificó habiéndola purificado en el lavamiento del agua y dice por la palabra y dice el 27 a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa o sea ya somos una iglesia gloriosa Él ya pagó el precio para santificarnos y presentarnos como una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga o sea ya no tenemos mancha ni arruga esa es otra vaca sagrada ¿sabía? porque dice Cristo no va a venir por una iglesia que tenga mancha y arruga es decir lo que andan haciendo obras de la carne andan operando en obras de la carne sabemos que las obras de la carne van a ir disminuyendo conforme Cristo sea formado ¿verdad? y Cristo sea a la vez de que es formado y se ha renovado el entendimiento el alma es transformada Cristo es formado y a la vez los actos o acciones tanto de la mente como del cuerpo van a ir menguando y disminuyendo porque va a ser Cristo el que se va a ir manifestando a través de la iglesia su esposa ¿captamos? por eso ya se la presentó sin mancha o sea Cristo en otras palabras lo ve como alguien perfecto unido a él Cristo lo ve como si fuera él aquí en la tierra ahora otra cosa es como opere la iglesia estamos de acuerdo si estamos en un proceso de la transformación del alma y no estamos operando como Cristo en la tierra bueno ya eso eso depende de la que tanto nos exponemos al entendimiento de la palabra de gracia pero en lo que a Cristo respecta dice que él se entregó dice Cristo amor y les y se entregó a sí mismo por ella es decir se sacrificó ¿estamos de acuerdo que se sacrificó? ¿para qué se sacrificó? para santificarla y habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra para santificarla a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa es decir en lo que a Dios respecta en lo que a Cristo respecta él nos ve ya como una iglesia gloriosa sin mancha pero hay un tipo de sistema religioso que te dice que todavía necesitamos con nuestras buenas obras realmente quitar las arrugas y las manchas que tenemos en lo que a Cristo respecta ya no tenemos mancha ya nos presentó como una iglesia gloriosa sin mancha si sabía a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha o sea ya somos santos y sin mancha porque ya nos presentó así con su sacrificio perfecto estamos de acuerdo o sea él se sacrificó para presentarnos así no tengo que hacer obras para presentarme así yo porque ya me presentó a través de su sacrificio y su obra terminada él ya me presentó como perfecto sin mancha sin mancha y sin arruga ni cosa semejante estamos de acuerdo ahí eso es lo que la biblia dice no dice que usted que a través de sus buenas obras cuantas buenas obras tiene que hacer para ver si usted se presenta en la boda del cordero a ver si se presenta sin mancha y se presenta sin mancha y realmente si él detecta una manchita de acuerdo a sus obras que cree pues ya no va a estar con él ya no va a estar en la boda del cordero ya no va a ser unido a él espéreme si ya estamos unidos a él usted cree que él lo hubiera aceptado como su esposa a usted por sus buenas obras usted cree que lo hubiera aceptado por sus buenas obras Dios mío él hubiera dicho no para que quiero una esposa así rebelde contradictoria para que la quiero pero el que cree él tuvo que hacer el sacrificio perfecto porque la única manera en hacernos perfectos era cuando él viniera a sacrificar a llevar el pecado de la humanidad y esa naturaleza de pecado le cayera a él y una vez que le cae a él a través de ese sacrificio y cuando él resucita dice que nosotros resucitamos juntamente con él y ahí es donde nos presenta sin mancha y sin arruga o acaso usted cree que él hubiera aceptado a ver me voy a unir a esta iglesia que es toda pecadora él ya no nos ve pecadores aunque usted cometa actos de pecado ¿por qué? porque porta la naturaleza de él ¿entiende? o sea como nos ve él como una iglesia gloriosa y sin mancha porque portamos su naturaleza no por nuestras buenas obras nos ve perfectos o santos o sin mancha o sin arruga no nos ve perfectos porque nos hizo perfectos ¿cuántos saben que somos espíritus? ¿te acuerdas que somos espíritus? tenemos y poseemos un alma claro y habitamos dentro de un cuerpo claro pero él nos ve en el espíritu mi hermano ahora las cosas de la carne externas él la ve en este sentido en que mi iglesia mi cuerpo mi esposa está sujetándose en esforzándose en la gracia en entender gracia en llenarse de la plenitud de lo que Cristo hizo para que al rato sean conformados a la imagen de él en el alma y a la vez el cuerpo se ha controlado a través de la renovación de la mente del alma ¿captamos? pero en lo que somos espíritus él nos ve perfectos él de esa manera nos presentó ante su padre como una iglesia sin mancha sin arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha estamos de acuerdo que no es por nuestras obras que a ver como me porto yo necesito presentarme sin mancha y sin arruga no la Biblia no dice que usted se presente sin mancha y sin arruga la Biblia dice que él ya la presentó sin mancha y sin arruga ve otra vaca sagrada el sistema legalista y condenatorio mi hermano te dice que si tú no te portas bien y no te y no te quitas toda mancha y toda arruga no te vas a presentar con él nunca vas a estar con él pero no necesito presentarme con él él está conmigo él está unido a mí yo estoy unido a él ya él está en mí pero obviamente hablan de la segunda venida obviamente hablan de otro acontecimiento futuro Efesios capítulo 5 no nos hemos desviado del tema de gracia o ley mosaica cuál es el evangelio eterno porque estamos hablando del evangelio eterno ese es el evangelio mi hermano así también 28 Efesios 5 28 así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios a sus mismos cuerpos ahí es donde compara a Cristo fíjese ahí es donde compara a Cristo que el que se une a su esposa es una sola carne en otras palabras como imagínese usted de repente voy a agarrar un martillo y le voy a pegar a mi dedo al dedo de mi pie al dedo pequeño de mi pie derecho y de repente le voy a pegar al dedo gordo ay yo no le voy a pegar al del medio lo voy a maltratar como estaría usted dice que usted se debe amar como así mismo como ama su propio cuerpo le gustaría tener un que se queme quemarse con un encendedor le gustaría agarrarse martillazo los dedos de las manos por eso dice Pablo el que ama a su mujer se ama a sí mismo que cree que está diciendo con todo esto está hablando de Cristo y la iglesia también usted cree que Cristo no se ama a sí mismo por eso dice si Cristo nos amó tanto que se entregó por la por el cuerpo por la iglesia por su esposa si la ama tanto y se entregó pues el que ama a su mujer a sí mismo se ama en otras palabras tanto fue el amor de Cristo por la iglesia por su cuerpo por su esposa que se entregó por nosotros con la finalidad también de que nadie más lo esté maltratando con el legalismo la combinación de pactos entre grasa y ley e imponiéndole cargas que ni ellos mismos pueden llevar se ve que hay muchos líderes religiosos que imponen cargas pero sabe que ellos no las cumplen o sea a la hora caen en el fariseísmo por ejemplo me tocó conocer pastores que exigen que los congregantes diezmen pero que cree ellos no diezman que feo ese tipo de casos de no predicar con el ejemplo o sea si yo le digo que usted tiene que aportar para el reino pues es porque yo aporto o sea no me quedo con las manos vací no me quedo con las manos llenas al contrario yo siempre estoy aportando para el reino y no lo digo por jactancia no lo ve así yo creo en dar y aportar y ser una persona de bendición para el reino inclusive obté la misma actitud del apóstol Pablo lo dice el apóstol Pablo que no querías para un tipo para cierto tipo de iglesia pues para cierto tipo de congregación él decidió no ser gravoso para un tipo de congregación pero otros si le mandaban para su ministerio pero él decidió no ser gravoso para una hijo yo prefiero predicarles el evangelio libremente sin necesidad de que ustedes me den para que no vean que vengo por su dinero sino que vengo porque me interesan ustedes que maravilloso eso no que persona no les interese el dinero de la gente sino que les interese realmente el bienestar de los hermanos en Cristo 29 porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta la cuida como también Cristo de la iglesia se dio cuenta que tanto nos amó y nos sigue amando que también dice la palabra que nos sustenta y nos cuida o sea ya está hablando en presente en presente continuo mi hermano o sea estamos hablando que Cristo ama a su iglesia la amó en 1850 la amó en 1700 la amó en 1500 amó a John Wycliffe amó a Lutero amó a todos esos hombres que nacieron de nuevo así amó a los del primer siglo amó al apóstol Pablo amó amó a Bernabé amó a Pedro amó a Santiago amó a todos ellos del mismo amor como los amó a ellos no nada más lo mostró en la cruz sino que en la actualidad dice que la sustenta y la cuida es decir hace 2000 años hace 1900 1800 1700 hasta ahorita la cuida y la sustenta es decir nosotros como portadores de la palabra debemos de actuar como actúa Cristo es decir darle la palabra para que quede sustentado y a la vez Cristo para que lo sustente y lo cuide como Cristo a la iglesia impresionante estamos hablando de alguien que realmente amó en la cruz sigue amando porque nos sigue sustentando y nos sigue cuidando nos sigue proveyendo todo lo que requerimos para estar aquí en la tierra si sabía ahora si alguien no se le ha manifestado no es porque Cristo no lo haga porque él proveyó su palabra de gracia él proveyó la fe porque la fe también él no las dio para que nosotros operemos esa fe y se vea manifestación lo que ya se nos proveyó o se nos dio por gracia entendemos o sea no es culpa de él que alguien no crea por ejemplo en la sanidad aunque parte del cuerpo de Cristo no cree en sanidad divina ya no cree que puede sanar de enfermedad incurable no cree en los dones de fe milagros y sanidades pues no cree ahora es culpa de él que un hermano en Cristo haya muerto antes de tiempo o él dice que la sustenta y la cuida si la sustenta y la cuida a través del alimento espiritual que usted recibe en las congregaciones de gracia voy a ser muy enfático no en cualquier congregación mi hermano no donde le mezclan pactos no donde le van a hablar que cumplan mandamientos de la ley mosaica no ahí a través de ese de esa palabra que le está dando es con la finalidad de que su Cristo sea formado y al expresarse Cristo a través de usted obviamente se va a expresar la fe de él a través de nosotros y van a venir cosas a manifestación por eso dice que la ama la cuida y la sustenta tanto nos amó que nos envió la palabra de gracia este conocimiento que tenemos ahora es la palabra de gracia entonces no por el hecho que haya habido un caso excepcional donde alguna persona haya muerto antes de tiempo no haya vivido la vida abundante esté enfermo de una enfermedad incurable no esté suplida sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria económicas no por ese hecho significa que Cristo falló a la palabra que dice que él la sustenta y la cuida porque la va a sustentar y la va a cuidar a través de su palabra la palabra de gracia del evangelio de la gracia a través de ello vamos a renovar esta mente vamos a transformar el alma Cristo va a ser formado y Cristo va a ser expresado y cuando se expresa Cristo aún independientemente en las circunstancias veces que usted usted va a decir yo creo que por sus heridas yo ya he sido sanado creo que soy sano por su maravillosa gracia y no tengo que hacer nada solamente creer que él llevó mis enfermedades en la cruz del calvario se da cuenta ahí me está sustentando él el cuerpo a través de esa palabra es la expresión de Cristo que sale de mi interior y a través de esa palabra está sustentando mi cuerpo y lo está cuidando lo captamos pero no estamos hablando que yo tengo que hacer obras estamos hablando de la expresión de Cristo es muy diferente ok muy diferente es expresar a Cristo y muy diferente es hacer obras para que Dios haga algo de lo que ella hizo por gracia porque nadie aborció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia entonces todo aquel piedricador que está continuamente condenando que está continuamente este inclusive podemos decir maldiciendo a la iglesia e imponiéndole obras y más obras para alcanzar la bendición para alcanzar el favor para alcanzar la salvación todos ellos mi hermano no están haciendo lo que deben de hacer como ministros competentes de un nuevo pacto aportando y participando en esta palabra ¿me entiende? para que el reino sea literalmente entendido por los creyentes en que reino habitan no en un reino donde están doblegados por Satanás todo el tiempo porque hay hermanos que de lunes a sábado o de lunes al siguiente servicio o sea el domingo todo muy bien gozosos llenos del Espíritu Santo sonrientes pero llega el siguiente servicio el jueves y llegan todos derrotados y llegan todos cabizbajos porque ya les fue mal toda la semana porque no se la acaban porque el jefe le habló mal porque el jefe le quitó un día de salario porque el jefe lo maltrató porque un compañero de trabajo le robó el lonche etcétera y ya están todos cabizbajos llega el jueves y llegan a fortalecerse la congregación agarran pilas y de ahí para el domingo pues otra vez va para abajo y la única expresión que he escuchado de ellos como te ha ido hermano aquí entre luchas y pruebas usted cree que la vida de un creyente es andar entre luchas y pruebas o somos más que vencedores en Cristo Jesús independientemente de las circunstancias aquí entre luchas y pruebas es que Satanás me arrastró toda la semana y le estuve márquenle y márquenle al pastor y que no me contestaba y que horas eran hermano a las 3 de la mañana Dios mío 3 de la mañana yo marcándole al pastor porque me agarró un dolor en la panza fuertísimo que no me dejaba dormir y el pastor no me contestaba que malo el pastor se levantó el gasecillo y se fue el dolor se da cuenta que era algo simple y lo peor de caso es que toda la culpa se le echan a Satanás es que fue Satanás no fue que tú no entendiste la gracia ni el nuevo pacto en el que estás ni la posición que tienes sentado con Cristo en los lugares celestiales no entendiste la posición hay muchas maneras de expresar la palabra gracia ¿estamos de acuerdo? yo soy más efusivo como el apóstol Pablo a veces de repente me agarra el espíritu de Pablo y hablo así y después me arrepiento y digo ¿por qué hable así? pero bueno entonces versículo 30 porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos imagínense si no somos Cristo en la tierra Cristo está impregnado en nosotros somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos en otras palabras el Cristo operativo a través de nosotros nosotros inmersos sumergidos o bautizados o bautizados en él versículo 31 por eso dejará el hombre a su padre a su madre y fíjese no remite al génesis por eso dejará el hombre a su padre a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne y luego Pablo dice en el 32 grande es este misterio que significa el hombre dejará a su padre a su madre y se unirá a su mujer que significa dice Pablo era un misterio oculto mire 32 Efesios 5 32 grande es este misterio mas yo digo esto respecto a quien todo el show que se aventó en el matrimonio era para hablar de Cristo que la sustenta que la cuida que la protege que la niña de sus ojos que es el cuerpo de Cristo por eso cada vez que a la iglesia de Cristo se le quieren meter obras combinación de pactos mezcla de pactos decirle que salvo por la gracia de Jesús pero luego tiene que imponerle reglas mandamientos que tiene que cumplir sabe que hay congregaciones donde ponen un listado de reglas en la entrada de la congregación si tu quieres pertenecer a esta congregación tienes que cumplir todo esto uno obedecer al pastor cuando saben que usted no trata no viene aquí obedecer al pastor usted viene a escuchar la palabra estamos de acuerdo y el pastor le da consejos nada más respecto a la palabra estamos de acuerdo viene adelante cada quien toma la palabra toma el consejo o lo deja pero nunca viene usted a la congregación obedecer al pastor por eso ni siquiera hemos puesto ni siquiera hemos hecho reuniones de ministerios de ayuda ni siquiera lo hemos hecho por lo mismo aunque debemos de hacerlo sino que queremos que cristo sea más formado en ustedes para que llegue el momento en que usted diga pastor yo deseo servir en este ministerio pastor yo deseo servir aquí en el evangelismo en hacer el aseo que cristo sea más formado en ustedes es lo que es mi deseo es el deseo de cristo entonces dice esto lo digo respecto a cristo y a la iglesia se despojó de su deidad para venir a morir en la cruz trascender a la eternidad y resucitar al tercer día una vez que resucita el dice mi más grande deseo y el propósito eterno de mi padre es que yo venga a unirme a mi esposa venga a unirme a mi iglesia por eso en la biblia cuando bueno esto lo escuché del maestro del pastor apóstol Lugarte que cuando la biblia habla en lucas capítulo 9 de que iban a pasar por una aldea samaritanos y de que no recibieron a cristo jesús y de que su discípulo le dijeron señor manda fuego manda fuego sobre ellos entonces le dicen ustedes no saben de que espíritus son y eso me quedó tan marcado a mi no saben de que espíritus son significa que no entienden la operación del espíritu en ese tiempo si en ese tiempo todo el cristo andaba y el espíritu santo no estaba habitando en ellos cuanto más ahorita no se entiende la operación del espíritu santo en la iglesia que es glorificar a cristo enseñar a cristo para que cristo sea formado y nunca será para imponerles cargas y que empiecen a hacer obras y obras y hagan obras hermano quiere ser bendecido económicamente empieza a hacer obras empiece a servir empiece a dar para el reino quiere ser bendecido en la sanidad hermano aviéntese 40 días de ayuno hermano que es eso porque somos miembros de su cuerpo de su carne de sus huesos pero este es grande misterio dice pablo es decir no se entendía por el grupo judío más grande es este misterio más yo digo esto respecto a cristo y a la iglesia pero que cree dejo una pequeña recomendación al final por lo demás cada uno de vosotros amé también a su mujer como diciendo todo lo que le dije anterior no era por usted y su esposa era por cristo pero también aprovechando dice pablo por lo demás dice también a su mujer dice por lo demás también vosotros amén también a su mujer como a sí mismo y la mujer respeta a su marido aceptamos porque es de ambos lados el marido ama a su mujer la mujer también lo ama y también lo respeta es un respeto mutuo estamos de acuerdo entonces cristo tanto nos amó que se entregó decidió despojarse de su deidad para venir a ser semejante a los hombres y en su condición de hombre dice fecios capítulo 2 versículo del 6 al 8 en su condición de hombre el vino y se expuso a la muerte y muerte de cruz la idea principal era el venir a participar y obtener a su esposa a su esposa que estaba totalmente alejada de él o al revés no dios estaba alejando a su esposa dios estaba alejando si el deseo más grande es venir a crear su propio cuerpo aquí para que su cuerpo opere como él aquí en la tierra la idea de él es venir a sustentarnos porque él nos ha amado tanto y nos sigue amando que nos sustente y nos cuida usted cree que no nos ama tanto que nos mandó a entender el evangelio y la gracia tanto nos ama él el único detalle es que este evangelio de la gracia está predicando en toda la tierra a través de estos medios de comunicación pero no todos aceptan la gracia no todos aceptan a Cristo como el Señor es decir Cristo como el todo si no le quieren agregar y ponen su mirada en las obras cuantas obras tengo que hacer es como Dios me va a corresponder es decir yo hago para que Dios haga una vez escuché una serie un predicador dice tú haces y luego Dios hace es decir tú primero haces y luego él hace pues así es bíblico eso claro que no tiene nada que ver con el nuevo pacto puse una enseñanza por ahí creo que ya se nos fue el tiempo ya se nos fue el tiempo nadie me dijo creo que si me dijeron no bueno entonces la idea de Cristo es venir a evitar hacerse uno y tener nuevamente una esposa cuidarla proveerle ayudarla y usarla para que él mismo sea impartido en otros que vengan a unirse a él y esta humanidad pueda conocer y Cristo sea el todo en todos ese es el objetivo principal del Padre que Cristo sea el conocido Cristo sea el exaltado se ha dado cuenta la importancia de usted como cuerpo y como iglesia y como esposa de Cristo es tan importante que no permita que ningún líder religioso venga digo lo digo ya por los de internet que ningún líder venga a atarlo a imponerle cargas a maltratarlo a azotarlo a azotarlo espiritualmente hablando con la palabra a muchos los están azotando arrastrando denigrando y diciendo que no sirven captamos para él somos tan importantes entonces aquellos que atan a la iglesia con cargas le imponen obligaciones reglas cumplan mandamientos hagan obras para obtener lo que ya se les provee por gracia lo único que están demostrando primero es que no entienden el Cristo que habita y peor los que le dicen visita no señor una visitación del Espíritu Santo Dios mío si habita en ti por eso dice yo me voy para prepararles morada cuál era la idea de Cristo de morir y resucitar preparar morada para él para él hacer habitación para él tener una casa por eso yo me voy para hacer el morado y mucha gente cree ahorita que él tiene palacios allá en el tercer cielo para nosotros si no es a vivir allá en palacios no él se preparó morada él hizo una nueva morada en nosotros nos hizo una nueva creación él no podía venir a habitar en una antigua creación se da cuenta no podía habitar en aquellos que vivieron bajo la ley él quiso venir a habitar en una nueva creación en una y por eso hizo una habitación qué maravilloso es entender todo esto pues agradecido con cada persona que estuvo conectado bendecimos en Cristo cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús a cada persona que estuvo conectada si tiene oportunidad comparte esta enseñanza que va a ayudar a gran parte del cuerpo y la iglesia de Cristo sabemos que va a ayudar porque porque principalmente viene a pues animarnos no cree que trae ánimo todo esto de lugar de venir a denigrarlos y decirles que no sirven y que si quieren cumplir un ministerio tiene que ser una persona recta perfecta y aprobada por el pastor y para los pastores una persona recta aprobada por el pues es alguien que a lo mejor le sigue el rollo al pastor es alguien que a lo mejor que está quedando bien con el pastor y por eso empiezan a obtener puestecitos en las congregaciones pero la idea de Cristo no es esa la idea de Cristo es usarnos a todos porque somos su cuerpo estamos de acuerdo nosotros somos los que podemos extender este reino glorioso de Cristo nosotros somos aquellos que fuimos participantes de su naturaleza y su naturaleza es expresarse a esta humanidad ¿estamos? Padre te damos gracias en esta gloriosa y maravillosa tarde gracias por cada hermano que estuvimos aquí congregados y los que estuvieron conectados bendigo a tu iglesia Señor bendigo a tu cuerpo bendigo a ese cuerpo glorioso bendigo a tu esposa Señor gracias por darme palabras de vida para ellos Señor palabras de edificación palabras que los lleven Señor a un entendimiento más amplio y pleno de todo el propósito que tú tienes para ellos Señor en Cristo Jesús gracias por esta iglesia operante Señor en los dones espirituales operante en la manifestación de tu gracia y de tu gloria porque ellos son la luz del mundo Señor y tú los ves como la luz del mundo ya no hay más denigración para ellos ni más condenación ya no hay más cargas impositivas de obras que tengan que hacer y hacer y hacer para merecer sino que ahora la expresión tuya Señor trae como por olvidar obras correspondientes porque tú te expresas a través de nosotros Señor y esas obras es todo lo que tú hiciste en la tierra por el Cristo eterno que habitó en ti Jesús tú ando viste sanando a los enfermos nosotros también andaremos sanando a los enfermos por el poder del Espíritu Santo predicaremos el Evangelio si el Reino si gracias Señor por la oportunidad que nos das de aprender estos principios eternos de ser participantes de tu Reino Señor y no ser no ser creyentes pasivos sino aquellos que te expresen a ti Señor aquellos que lleven esta palabra de gracia a todas las naciones aquellos que sean de testimonio Señor ese cuerpo glorioso que fue ya presentado a través de tu sacrificio como sin mancha y sin arrugas Señor y no ha sido por nuestras obras que tenemos esa vida eterna sino ha sido por tu obra perfecta y completa Señor gracias por darnos el entendimiento a donde nos has posicionado en lugares celestiales juntamente contigo eso es lo que nosotros expresamos de ti que ya no somos unos pecadores salvos por gracia que ya no somos indignos sino por tu sangre preciosa hemos sido dignos gracias Señor por esa posición de honor de estar unidos a ti usa nuestras vidas como esos vasos útiles Señor renovamos el entendimiento Señor la mente el alma se transforma Señor nuestra única intención es poder expresarte expresarte esta humanidad usa nuestras vidas Señor para llevar este maravilloso poder y esa gloria tuya porque tú eres la esperanza gloriosa Cristo y el único deseo es servirte nuestro único deseo es poder expresarte gracias Señor por este tiempo por esa gracia maravillosa por ese nuevo pacto gracias por ese evangelio glorioso y eterno por esas buenas noticias de que tú fuiste impartido a nosotros y nos hiciste tu cuerpo operativo aquí en la iglesia Señor no en lo individual sino como tu iglesia de Cristo gracias por darnos la oportunidad de entender que tú eres nuestra cabeza y diriges nuestro caminar sobre la tierra para no errar al blanco Señor gracias por hacernos participante de tu propósito eterno y la predicación de Jesucristo gracias Señor gracias Espíritu Santo por guiarnos dirigirnos y siempre glorificar a Cristo a través de nuestras vidas gracias Espíritu Santo porque tú eres el maestro el guía gracias precioso Espíritu de Cristo gracias Señor yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que milagros señales y maravillas siguen a tu palabra y de que toda persona que esté ahora disfuncional en su cuerpo comienza a cobrar vida ese cuerpo órganos son restablecidos regenerados y hechos nuevos en el nombre de Cristo Jesús porque por tus heridas ellos han sido sanados dolores desaparecen ahora de esos cuerpos regeneración de cada órgano en el nombre de Cristo Jesús de hígado riñones corazón páncreas son regenerados ahora todo sistema digestivo los huesos ahora mismo son hechos nuevos toda artritis desaparece de esos cuerpos en el nombre de Cristo Jesús gracias te doy Señor por esta oportunidad de poder entender tu palabra y poder experimentar el poder de tu espíritu en milagros creativos Señor gracias por la saciedad de larga vida que has proveído Señor gracias te damos en este tiempo precioso Cristo gracias Señor denle fuerte aplauso al Rey de Reyes gracias Señor gracias Cristo muy bien pues nos despedimos de cada persona que estuvo conectada bendecidos en Cristo la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo cada uno de ustedes y le recuerdo acá tienen una familia en Cristo Jesús tienen hermanos en Cristo les amamos en Cristo somos una familia todos los que estamos en Cristo Jesús y nuestro único deseo también es algún día conocerles algún día poder convivir y algún día poder experimentar y contar esta maravillosa grandeza de la gracia de Cristo en nosotros ok pues bendecidos en Cristo nos despedimos de ustedes les recuerdo todos los viernes estamos en un tema los viernes diferente 745 hora del centro a México hora de Jalisco así como todos los domingos a las 12 del medio también estamos conectados si tiene oportunidad comparta la palabra de Dios que realmente estamos impartiendo la vida de Cristo a las personas todo el que no tenga Cristo en su corazón hoy puede hacer una oración de fe creyendo obviamente en su corazón porque tiene que creerlo no nada más hablarlo que Jesús es el Señor que Jesús es su Salvador que Jesús es su Dios permita que Él entre a su vida permita que Él lo regenere permita que los genes de Dios entren a su vida que lo haga una nueva creación dígale Señor yo creo que Tú eres mi Señor mi Salvador y mi Dios te recibo en mi vida en mi corazón lo creo con mi corazón y lo confieso con mis labios que Tú eres mi Señor mi Dios y mi Salvador gracias precioso Rey ok pues a partir de este momento la vida de Cristo ha sido impartida templo del Espíritu Santo y ahora glorifica a Cristo no nada más en tiempo de congregación sino glorifica a Cristo en todas las áreas de su vida en su diario vivir porque es esa adoración real glorificar a Cristo expresar a Cristo aquí en la tierra en todo momento ok pues nos despedimos en el nombre de Cristo un fuerte abrazo para ustedes ¡Gracias! Gracias.